La responsabilidad por el posible fracaso de las negociaciones de paz sobre Siria recaerá sobre Estados Unidos y otros países occidentales que patrocinan a los terroristas, afirmó este domingo el vicecanciller sirio Faisal Mencdad. Algunos países no niegan que apoyan a los terroristas. Me siento en una conferencia que busca más la guerra que la paz, ya que las declaraciones de, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry de Willamage, ministro de Exteriores británico, llaman a la guerra y no a la paz, dijo Mencdad citado por la agencia Rianovosti. El viceministro hizo hincapié en que hace falta precisión en los términos utilizados en las negociaciones de Ginebra 2. No discutimos sobre un armisticio, no luchamos contra un ejército. Se trata de medidas para reforzar la seguridad en Siria. Un alto el fuego es lo que consideramos, subrayó. El sábado pasado, las delegaciones del gobierno y la oposición siria se sentaron a la mesa de negociaciones por primera vez desde que arrancó el conflicto militar hace casi tres años, y que ya se cobró la vida de más de 100.000 personas. Según el mediador y enviado especial de la ONU y la Liga Árabe, la Judar Brahimi, las partes del conflicto han hecho escasos avances desde el comienzo de diálogo en Montreux, pero el trabajo continúa.